Buenos días, bienvenidos a la ponencia de Wearables 2.0. Mi nombre es Juan Carlos Morales y soy cofundador de Timeware. Bueno, primero quería agradecer a la gente de FabLab Caracas por esta invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes un poco de lo que ha sido este viaje y lo que he aprendido en estos cinco años que llevo desarrollando esta tecnología. De verdad estoy más que contento de que hayan abierto un FabLab en Caracas, ya que sé por experiencia propia que estos espacios son vitales para fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Y sumado al gran talento que hay en Venezuela, creo que se vienen grandes cosas. Un especial reconocimiento a Daniela Viloria por ser parte de este sueño y esta gran iniciativa. Bueno, un poco de contexto para que sepan quién soy. Soy de Caracas y estudié mi carrera en el Instituto de Tecnología de la Región Capital, ahí a unos pocos kilómetros donde están ustedes. Y desde pequeño siempre me ha gustado crear cosas. Bueno, mi mamá diría que más bien destruirlas. Pero siempre tuve esa curiosidad de saber cómo funciona lo que nos rodea. Desarmar todos esos juguetes definitivamente me ayudaron a entender un poco que hay más allá de un botón de encendido. Por esa curiosidad estudié electrónica y luego de graduarme empecé a hacer consultoría en diseños de circuitos electrónicos, específicamente en el área del Internet de las Cosas. Hice sistemas de entretenimiento, casas inteligentes, de todo un poquito. Y luego de cinco años me vine a Boston a seguir mis estudios a través de una maestría en ingeniería en computación. Y bueno, aquí fue donde empecé a desarrollar TimeWare. TimeWare es una plataforma de entrenamiento para atletas de rendimiento que tiene como centro una camisa inteligente que diseñamos nosotros. La camisa tiene sensores integrados que miden respiración y movimiento. Y nosotros usamos estos datos para personalizar los planes de entrenamiento. Y bueno, por una parte evitar lesiones por sobreentrenamiento que son bastante comunes. Y al mismo tiempo asegurar que el usuario esté haciendo el esfuerzo suficiente para avanzar en sus metas. ¿Qué son los wearables? Mucha gente se preguntará, ¿qué es esta palabra? ¿De dónde vienen? Y en líneas generales, un wearable es una tecnología que se puede llevar como un accesorio. Y que a su vez cumple un propósito específico. Pero este concepto de wearables ha cambiado con el pasar de los años. Y hoy en día, cuando hablamos de wearables, nos referimos por lo general a algún dispositivo electrónico que se puede vestir o llevar encima. Ya sea una pulsera, están las cámaras GoPro, etc. Un poco de la historia de dónde salió toda esta tecnología, esto de wearables. Y bueno, no les sorprenderá saber que es bastante vieja. Se calcula que hace más de 100.000 años, después de la penúltima era glacial, nuestros antepasados empezaron a crear lo que sería el predecesor de la ropa como la conocemos hoy en día. Las bajas temperaturas los llevaron a innovar para cubrir una necesidad inminente. O sea, estaban básicamente muriendo de frío. Y para contrarrestar esto, empezaron a abrir animales, sacaban todo lo que había adentro y dormían ahí. Esto es lo que yo llamaría la versión 1. Pero con el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas, probablemente muchísima colaboración, fueron mejorando los procesos y en algún momento se dieron cuenta que solo necesitaban la piel para cubrirse del frío. Y empezaron a producir algo portátil. Aquí vemos un poco el proceso, cómo estiraban las pieles, cómo las ponían a secar, etc. Pero bueno, no toda innovación es para el bien o debido a una necesidad de vida o muerte. Este es un curioso wearable que me gustaría mostrarles. En los años 60, Edward Thorpe, un profesor de matemáticas, diseñó una computadora tan pequeña que cabía en un zapato. Y el fin era hacer trampa en el juego de ruleta. La computadora era capaz de predecir dónde iba a caer la canica o la pelotica. Y haciendo cálculos de tiempo y estadística, me imagino que vibraba para avisarle cuándo apostar o qué número. No era una misión de vida o muerte, pero bueno, definitivamente un innovador. Otros wearables son los lentes de ver, el reloj de bolsillo. Luego vino el reloj digital, dispositivos manos libres, como mencioné, las cámaras, los dispositivos de pulsera, etc. Y bueno, con el paso del tiempo, los avances tecnológicos le abrieron el camino a dispositivos mucho más modernos. Uno de los principales factores que dio pie a este desarrollo, en mi opinión, fue el boom de lo que se conoce como el Internet de las Cosas. La interconexión de dispositivos de uso cotidiano a través de tecnologías de comunicación como radiofrecuencia, Bluetooth, Wi-Fi, entre otros. Hizo muchísimo más fácil la adopción de los wearables entre los usuarios. Ya que ahora toda esa información que se recolectaba a través de uno de estos dispositivos, estaba simplemente al alcance de las manos. La gente lo podía ver en su celular y ahorita prácticamente todo el mundo tiene un celular inteligente. Pero a pesar de estos avances, no todo estaba resuelto. Uno de los principales desafíos de este tipo de dispositivos es mantener el interés del usuario. Generando un valor verdadero que perdure en el tiempo. Muchas compañías fallaron en mantener al usuario interesado y no supieron adaptar la tecnología. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El principal problema es que muchos de estos dispositivos solo escupen datos. Sin presentar al usuario una solución verdadera. Un ejemplo que me gusta mencionar es el de Fitbit. Fitbit es una compañía en San Francisco. En San Francisco, ellos básicamente diseñaron un reloj de pulsera que contaba pasos. La primera versión era básicamente un contador de pasos glorificado, lo que yo llamaría. Tenían una meta de 10.000 pasos y te decían si dabas 10.000 pasos al día, básicamente ibas a mantenerte en forma por el resto de tu vida. Ellos hicieron un empuje bastante fuerte en la parte de mercadeo y lograron sacar el producto de afuera y se puso muy de moda. A finales del año 2015 estaban alcanzando los 8 millones de unidades vendidas. Pero Fitbit se quedó un poco en el aparato. Ellos no innovaron muchísimo a tiempo y simplemente mantuvieron ese esquema en el que mostraban 10.000 pasos y era una solución muy binaria. Era o lograste la meta o no lograste la meta. Pero el usuario se puso mucho más exigente más adelante y ya esto no era suficiente. Las personas no estaban viendo resultados y obviamente las ventas de Fitbit bajaron muchísimo para el año 2018. Esto nos trae a lo que yo llamo Wearables 2.0. Es una nueva generación de dispositivos que no solo destaca por su avanzada tecnología, sino también por darle al usuario algo más que solo datos. Con la tecnología actual es posible ejecutar complejos algoritmos de procesamiento en los dispositivos como tal y darle al usuario algún tipo de retroalimentación en tiempo real. Y además no solo son capaces de presentar datos de una manera más exacta y confiable, sino de una manera en la que sea útil, que sea accionable, que el usuario pueda usarla para su beneficio y crea un valor importante para el mismo. Bueno, estos aprendizajes son algo que nosotros tenemos muy presente en Timeware. Para nosotros es bien importante no solo recolectar los datos, sino ir más allá. Hacer estos datos entendibles, útiles y accionables, como mencioné, para el usuario. Para reutilizar la analogía de los pasos y de Fitbit, no es solo decir que necesitas 10.000 pasos cada día para estar en forma. Es primero trazar una meta, ya sea correr un 5K o un maratón. Luego, mediante el nivel de entrenamiento, a nivel fisiológico, medir esto en cada usuario y finalmente decirle cuántos pasos y con qué intensidad debe dar cada día de la semana para lograr las metas de una manera más eficiente y más rápida. Muchas compañías ya están adoptando esta filosofía, adaptándose a un mercado que cada vez es más competitivo y más exigente. Y todo esto hace que sea muy prometedor el futuro para los wearables y todo lo que viene en esta tecnología. Y esta mentalidad tiene que ir acompañada, en mi opinión, al desarrollo de nuevas tecnologías y a la innovación, a la colaboración. Y aquí es donde espacios como un Fab Lab juegan un rol extremadamente importante. Aquí les muestro los primeros prototipos. Están basados en sensores bastante rudimentarios, como pueden ver. Y aquí la parte electrónica, básicamente una tarjeta de desarrollo para aquel entonces. Estos son los primeros bocetos. Aquí empezamos a dibujar y a tener diferentes ideas de cómo podríamos integrar los sensores y dónde iba a ir la parte electrónica y todo esto. Bueno, yo tengo una anécdota muy graciosa de cuando teníamos los primeros prototipos y queríamos producir en masa. Para empezar, teniendo este producto híbrido entre textiles y electrónica, no sabíamos a quién acudir, a quién llamar. Cuando le preguntamos a los fabricantes de textiles que cómo podíamos integrar piezas electrónicas en el proceso de producción, nos decían que era algo que no habían hecho y no tenían idea de cómo hacer. O sea, básicamente nos dijeron que estábamos locos, que eso no era posible. Y lo mismo pasaba con los fabricantes de dispositivos electrónicos cuando les decíamos que todo esto tenía que poder meterse en la lavadora y aguantar detergente y todo esto. Básicamente también están locos. A lo largo de estos cinco años, gratamente hemos visto fabricantes adaptando más y más este tipo de tecnologías y ya se hace muchísimo más fácil. Aquí está el primer patrón, ya empezando a producir la camisa. Tuvimos que trabajar básicamente mano a mano con los fabricantes e iterar en un proceso en el que ambos aprendimos muchísimo. Ellos nos enseñaron muchas cosas que obviamente nosotros no sabíamos y ellos también aprendieron del proceso. Hasta aquí, hasta mi mamá la pusimos a trabajar. Y luego de todo ese proceso, llegamos al prototipo, estas son las primeras camisas, sin la parte electrónica, solamente los sensores. Para desarrollar la parte del producto, la electrónica, la otra parte, tuvimos la suerte de contar con muchos aliados similares a lo que sería un Fab Lab. En este caso, este es el edificio de diseño e innovación de Boston y aquí se encuentra Mass Challenge, que era una incubadora de emprendimientos, de tecnología. Tenían la maquinaria necesaria para hacer pruebas, prototipos. Aquí esto es un Instron y básicamente nos servía para ver cuánto aguantaba el sensor y cuánto aguantaba la tela. Básicamente estira con una fuerza impresionante lo que uno le ponga ahí. También impresoras 3D para imprimir la parte plástica de lo que es el encapsulado de la electrónica. Y laboratorio de electrónica, bueno, los mariquillos sí los pusimos nosotros. Y bueno, así empezamos a darle vida a la camisa. Yo con mi protoboard, aquí pueden ver que siempre me acompaña. Empezamos después a producir unas tarjetas. Esta, bueno, todavía era cuadrada. Y este es el prototipo actual, ya producido en masa. Es una tarjeta electrónica redonda, ya más compleja, con componentes mucho más complicados y etc. Y bueno, así es como se ve la integración de toda la tecnología. Pueden ver los sensores abajo, que están en rojo. Cómo se conectan con el sistema y con la parte electrónica. Y básicamente una explosión de todos los componentes que están asociados a la parte electrónica. Y cómo se integran a la camisa. Y bueno, hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Un producto en el cual queda mucho por hacer y mucho que mejorar. Y eso básicamente nunca se acaba. Bueno, espero les haya gustado. Aquí está la página web, las redes sociales. Síganos. Y mi correo por si tienen alguna pregunta adicional. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.